Anoche la Guardia Nacional reconoció que algunos de sus elementos participan en el negocio de enganchar migrantes para que puedan avanzar rumbo a Estados Unidos. Lo reconoció por los trabajos que presentamos aquí el martes y el miércoles. Huberto Vázquez, el vampiro, detenido la semana pasada en las inmediaciones de la terminal de autobuses del norte, desde donde enviaba a cientos de centroamericanos hacia el norte, pagó las cuotas a militares y guardias nacionales coludidos con sus jefes del cártel del Golfo. Esta fotografía de la caja del tráiler vista con rayos X salió de un chat ocurrido el 13 de septiembre, en que el vampiro fue consultado por un guardia nacional identificado como Tóxico Saltillo GN, quien le preguntó si el vehículo con migrantes estaba bajo su responsabilidad. Según la investigación emprendida por autoridades federales y locales a la que accedió Imagen Noticias y que desmenuza la operación del cártel del Golfo en la Ciudad de México, en este momento se considera la colusión de al menos seis agentes de la Guardia Nacional emplazados en la Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila. Seis, cuando menos seis guardias nacionales, uno de ellos detenido en la terminal camionera del norte de la Ciudad de México. Hoy, la Guardia Nacional nos dio información más detallada. Nos informan lo siguiente, que el comandante de la Guardia Nacional, al tener conocimiento de los hechos señalados en la nota periodística que presentó Imagen Televisión, ordenó a la Unidad de Asuntos Internos que de inmediato inicie una investigación para ubicar a los elementos de la corporación señalados. Dice también que en el momento en que estas personas sean ubicadas, van a quedar a disposición de la autoridad federal o local que los requiera, independientemente del proceso interno que se les lleve a cabo. En caso de que alguna fiscalía federal o local los identifique y requiera, serán puestos de inmediato a disposición. La Guardia Nacional nos dice también que las acciones de unos cuantos elementos, acciones, dicen, alejadas de toda norma y de los valores que se inculcan, no pueden dañar la imagen de una institución que está para salvaguardar a la población. Gracias, gracias por la respuesta. Vamos a estar atentos.